Las lecciones conmemorativas de Severo Ochoa se hacen una vez al año, un poco en homenaje y en memoria a Severo Ochoa, que fue el que tuvo una participación muy importante en la fundación de este centro. Es una oportunidad que tenemos para invitar a un científico prestigioso que venga aquí, cuente su trabajo y pueda interaccionar con los investigadores del centro. El profesor Di Camilli trabaja en biología celular y ha tenido un impacto, su trabajo muy grande en todo lo que tiene que ver con el tráfico de proteínas intracelular, que es un componente muy importante del funcionamiento de las células. La biología celular es un área fuerte aquí en el centro y siempre intentamos que sea alguien con un componente de excelencia científica muy grande y que su trabajo tenga alguna relación o alguna influencia sobre lo que se está haciendo en el centro. Esta es la expresión del solo domingo de la cita. Severe Ochoa hizo su carrera científica, como saben, en Estados Unidos y al retirarse volvió a España y una de sus ilusiones fue crear un centro de investigación que reuniera a los que él consideraba mejores científicos del momento y que impulsara el desarrollo de la biología molecular en España. Entonces él tuvo un papel muy importante a la hora de catalizar con las autoridades españolas la creación en el campus de la Autónoma de un centro de investigación que reuniera en parte a personal de la Autónoma y a personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que hubiera una interacción mutua y de beneficio mutuo en lo que cada una de las partes hace mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!